La participación ciudadana en el 12blog.com.ar La lluvia de esta tarde y sus consecuencias Que quedan registradas por ustedes mismos Estamos viendo el video de Jennifer Janet Esto fue lo que vimos desde arriba del colectivo La Calera En la zona del tropezón Nos cuenta que todo era un horror Que era como un mar gigante Que arrasó con todo No podíamos pasar por ningún lado Comenta La gente sorprendida Los autos atascados Y las casas con todo el agua adentro Además, fíjense la fuerza del agua Y lo que se podía llegar a ver De lo que quedó del puente Las imágenes enviadas al blog por Jennifer Además, en el video de Diana Chirione Se ve la desesperación de este hombre El agua se llevó sus muebles Y también el televisor Desde la avenida Cornelio Saavedra Fernando Gallardo envió las imágenes al blog del 12 Cada vez que llueve pasa lo mismo Hubo un caos vehicular toda la tarde Nos cuenta Y donde el caos vehicular fue insoportable Fue en la zona del tropezón Patricia Moreno envió las imágenes Y comparte lo que vivió durante varias horas ahí Desde los barrios cercanos al tropezón La gente también envió sus videos Airee Joffman nos muestra lo aislada que queda cada vez que llueve Y Laura Quiroga desde su balcón Muestra como la calle se convirtió en un río En Barrio Mafekín Los vecinos ayudaban a cruzar la calle a la gente Cuenta Aldana que envió su foto Y casi la mitad de este auto tapado por el agua y el barro Esto fue en Duarte Esquirós al 5700 Lo mismo ocurrió en Roque Arias y Félix de Azuñiga Todo registrado por ustedes mismos Y compartido en el 12blog.com.ar